Carola, ¿usted alguna vez la han multado cuando ha estado manejando su carro? Marcela, pues he estado a esto, pero por fortuna no me han multado. En las mismas he estado yo, a punto, pero no me han multado. Esta nota le interesa a usted y a muchas personas. Se trata de otro proyecto con el que se busca una disminución en el monto y los intereses de las multas de tránsito que se imponen en Colombia y que estadísticamente escuchen esto. Son las más caras en Latinoamérica. Estacionar un vehículo en lugar prohibido, hablar por celular mientras se conduce o no usar el cinturón de seguridad son infracciones de tránsito que tienen una multa de 414 mil pesos, es decir, medio salario mínimo legal mensual. Por eso, este proyecto de ley pretende rebajar el 50% de dichas sanciones. No es posible que el salario mínimo en Colombia actualmente sea de 828 mil pesos y que una multa de tránsito en este país cueste 400 mil pesos. Hay gente que tiene que dejar de comer, de pagar el colegio por pagar una multa. En países como Francia, Canadá, el Reino Unido, las multas por estacionar en lugar prohibido no superan el 6% del salario mínimo, mientras que en Colombia cuestan la mitad. Por no usar el cinturón de seguridad, la multa en Chile vale el 16% del salario mínimo de ese país, en México el 13%, pero en Colombia equivale al 50%. Entre 400 y 450 y pues le da uno duro al bolsillo. El proyecto también contempla aumentar el plazo de 5 a 10 días para pagar el comparendo con el descuento del 50% y de 10 a 15 días con un descuento del 25%. Sería muy bueno porque realmente toda la gente no tiene la plata suficiente para ir directamente en 5 días, no la puede buscar. Pues hay gente que tiene voluntad de pagar, pero a veces digamos que en tramitologías es supremamente complicado. El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Sexta del Senado.